Ahí viene nuestro libertador, Bolívar, Bolívar, nuestro libertador, sí, sí, el libertador, ahí viene Bolívar, ahí viene Bolívar. Viva Venezuela, viva tiene valor, mandz regla, bravo, sí, viva, viva Venezuela, viva Venezuela, viva Venezuela, ¡bravo! Cuando el arpista termina, cuando el arpista termina, como el monedero, en el piquito un coro de pavadito entre la tormenta. Por mil caminos de los valles mirandinos, sus higueros de ternura, hay de ternura y por el sol hermosura, bajo el cielo azul celeste, azul celeste, la bendición es tan feste del sur en las alturas, en las alturas el inmenso capital bajo la sombra del mar. Cuando el arpista termina, cuando el arpista termina, como 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 el arpista termina Amarillito, amarillito con los otros pajaritos a la sombra de la mañana. En la mañana riega de lula, sabana, honda, gente y león. Bueno, lejano, el bote labrado, te manda para la descarga. Ay, lescardillas, sacando flor amarilla como rojo de sonorado. Bueno, mi hijito, y el sábado por doquiera se escuchan los comentarios. Los comentarios de que habrá en un veritario donde estudiar pa' tu beira. Y ahora pa' tu beira, jime entonces de a pladera como un sonar de bordón. Ay, del bordón que y el árbitro en el rincón que con sus pecadores a un lado. Bueno, mi hijito, rey en terror, mi tramao, peor y orgullo de la región. Por mil caminos de los valles, mirandinos, sus híbridos de ternura. Ay, de ternura y pon el sol hermosura, la juicia, la succede. Aire fresco regala Caracas y sus árboles de granados. Este fruto de unión siempre estuvo conmigo. Es mi niñez jugando en el patio de mi casa. ¿Cómo no alegrarme cada vez que los veo? Es mi madre, mis hermanos, mis hermanas. La noche antes de Carabobo los pude oler. Y supe que regresaríamos a nuestros hogares con los nuestros. A la Caracas, que nos vio partir derrotados. Hoy nos recibe triunfantes. Portadores de libertad. Portadores de independencia. Pase por acá, mi general Bolívar. Siéntese. Gracias. Aquí le tengo un maravilloso papelón para que se le fresque un poquito. Ay, del bordón que hiera aquí también. Esto sí está sabroso, caray. Bueno, mi hijito, el rey enterro, el que está más muy orgullo de la reina. Mira. ¡Suscríbete! 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 Gracias.